El siguiente elemento del menú, la siguiente entrada del menú es informes. Dentro de informes yo tengo un resumen de cómo se está comportando mi tienda online. Cuando he vendido en los últimos 7 días, este mes, el mes pasado o en el último año. Evidentemente aquí de momento no tengo datos porque todavía no he empezado a vender. Así que para empezar a vender, dejarme que entre antes en ajustes, donde en ajustes ahora sí es donde vamos a configurar el núcleo de nuestra tienda online. En primer lugar, ¿cuál es la ubicación de base? Como veis y como os decía, en la ubicación de base por defecto me dice Reino Unido. Yo lo que voy a hacer es decirle que por defecto mi ubicación es España. En España, ya que estamos, voy a especificar que mi ubicación es España-Valencia. Vender a todos los países o puedo especificar si solo quiero vender a unos países concretos. Por ejemplo, no aceptar compras de X países. Depende un poco de lo que vendas porque si vendes un producto virtual, igual te da igual vender a cualquier país, pero si vendes un producto físico que tienes que enviar con una empresa de transportes, evidentemente si realizas un pedido de Rusia, pues igual no tienes acuerdos para enviar a ese país. Por tanto, todo depende de cómo te lo quieras colocar. Por defecto, dirección del cliente. Por defecto, geolocaliza su dirección. Así que vamos a dejarlo así. Aviso o tienda. Vamos a dejarlos ir a activar. Ahora, la API REST lo que va a hacer es que la tienda se comporte de manera más interactiva. Por ejemplo, la API REST es que cuando tú marcas un producto como que lo quieres en el carrito, el producto hace tipi-tipi-tipi y se va al carrito. Esa animación es la API REST. Hace que el servidor se machaque un poquito más, pero vale la pena, porque para el usuario aumenta la usabilidad y eso desde luego nos interesa. ¿En qué moneda vas a trabajar? Por defecto están libras esterlinas. Lo que vamos a hacer es cambiar, si estamos en España, a euros. La posición de la moneda, si trabajamos con libras, se trabaja con libra dos posiciones numéricas enteras, dos posiciones decimales, lo que voy a hacer es cambiarlo a derecha con espacio, que es la nomenclatura más usada para euros. A partir de aquí viene un poco el clásico dilema y es que en la gran mayoría de países anglosajones el separador de miles es la coma, el separador decimal es el punto, pero en los países hispanos ocurre justo al revés y es que en España, por ejemplo, el separador de miles es el punto y el separador de decimales es la coma. Luego también, si estamos trabajando con euros, sabemos que tenemos dos decimales, pues lo vamos a dejar en dos. Guardamos cambios y con esto lo que hemos hecho es simplemente de momento configurar la pestaña general. A continuación vamos a ir barriendo cada una de las pestañas.